Muy buenos días a todos. Hoy voy a dar una charla sobre un tema que considero que es uno de los más bonitos que un sacerdote puede dar. Y es sobre la Biblia, la Biblia entera. En esta charla, de un modo panorámico, global, total, voy a intentar, en la medida de mis fuerzas, recorrer toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué quiero hacer esta charla? La razón está en que muchas veces nos fijamos en este detalle, en el otro, pero he dicho sí, una charla que sea como ponerse en lo alto de una colina y ver todo el panorama, globalmente. Bueno, voy a hacer lo que pueda. La tarea es grandiosa. La tarea es grandiosa, pero por supuesto que me sobra tiempo en una charla. Porque todo se puede condensar, como los perfumes. La palabra de Dios. Dios dijo, voy a hablar a los hombres. Les voy a hablar. Me van a escuchar. Les voy a enseñar. ¿Y qué es lo que hizo con su palabra, con ese tesoro? Lo divide en dos testamentos. Testamento es lo que normalmente un padre da al hijo o a sus hijos. Testamento es ese, esos bienes, esos tesoros que un padre entrega. El Antiguo Testamento está dividido en tres tipos de libros. Se han hecho distintas divisiones de la Sagrada Escritura. Pero la división más adecuada a lo que son los grupos de libros son tres. Los libros históricos, proféticos y sapienciales. Hay libros que nos cuentan historia. La historia no va a ser una cuestión de curiosidad, de conocer curiosidades. No. La historia pasa a ser enseñanza. La historia pasa a ser las obras de Dios. Lo que Dios hizo. Es curioso que Dios podría haber hecho un tratado de teología. Podría haber hablado como Platón cuando en las tinieblas del paganismo intenta pensar que es Dios. Pero Dios dice, siéntate. Te voy a contar una historia. ¿A quién no le gusta? Puede ser uno sencillo, oculto, muy ilustrado, un pastor que cuida ovejas, un agricultor que simplemente cultiva su huerto. Otro puede ser inteligentísimo y un gran filósofo. Pero ¿a quién no le gusta que nuestro padre diga? Siéntate aquí. Voy a contarte una historia. Y a través de esa historia, él nos enseña, nos instruye. A través, en medio de la historia. No hace falta llegar al final. Cada cosa que cuenta, él podría decirnos, ¿Qué crees que puedes aprender de esto? A través de esa historia, él se revela. Dios. Una historia de batallas, de hechos portentosos, de hechos sencillos como el de Ruth, de hechos de caridad, de tantas cosas. Y él, cuando le acabamos de escuchar la larga historia de los libros históricos de la Biblia, hemos conocido a Dios. Lo hemos conocido más. Cuanto más profundicemos en esa historia, más lo vamos a conocer. No todo fue historia. Sobre todo después, aunque en esos libros históricos, Génesis, Éxodo, etc. Van a aparecer profetas y se van a insertar profecías. Después hay otro grupo de libros que son ya los libros proféticos. Los libros en que un profeta se siente y dice, siéntate, escúchame. Y comienza a hablar el mensaje de Dios. La profecía es advertir de lo que va a suceder antes de que suceda. Es predecir el futuro. Una vez que sabemos que esa persona es un profeta, una vez que sabemos que Dios habla a esa persona, el profeta dice, siéntate y escúchame. Y ya dice muchas otras cosas. Habla de muchas cosas. Pero ya sabemos que es un profeta. Los libros proféticos darán profecías concretas para bien de su pueblo en ese momento. Pero también hablarán del Mesías futuro. También hablarán de la Iglesia futura. Isaías, si vemos su libro, allí podemos encontrar lo que muchos han entendido como un quinto evangelio. El quinto evangelio. Desde los sufrimientos del Mesías, su pasión, su glorificación. Los príncipes que él nombraría y extendería por la tierra. La Iglesia. Páginas y más páginas y más páginas. Hablando de lo que va a ser el tiempo del evangelio. Libros proféticos. Divididos en dos tipos de profetas. Los mayores y los menores. Los profetas menores hicieron escritos pequeños. Y los profetas mayores, como Ezequiel, hablando del templo, como Isaías, hablando en el fondo del Nuevo Testamento. Dan enseñanzas muy largas, detalladas, que conforman una unidad. Todo lo que, por ejemplo, dice Ezequiel sobre ese templo que ve, se puede aplicar a Cristo y a la Iglesia. Mientras que un Miqueas, un Malaquías, van a decir unas cuantas cosas que Dios les reveló. No estoy diciendo, los profetas menores son menos importantes, no. Pero hay profetas que dan una enseñanza larga, que forman una unidad. Y hay profetas que van a dar unas cuantas pinceladas. Yo mismo ahora estoy dando un sermón, perdón, una charla larga. Mientras que, en otros momentos, puedo predicar cinco minutos. Así hace Dios en los libros proféticos. Libros históricos, proféticos y sapienciales. Los libros sapienciales son siete. Un número que tiene alguna significación en la Biblia. Job, salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares. Y sabiduría y eclesiástico. Todo el mundo conoce los libros históricos. Las historias del rey David, de Salomón. Todo el mundo conoce las historias del Génesis, el Éxodo. Los libros sapienciales a veces no son tan conocidos. ¿Qué es lo que se da allí? Es sabiduría. Sabiduría. Después que Dios nos ha contado su historia, y una vez que la conocemos, dice, ya ahora siéntate y te voy a contar profecías del futuro. O incluso profecías del pasado respecto a esos reyes, que en el fondo son una enseñanza. Después que Dios ha hecho eso, libros históricos, proféticos, vienen los libros sapienciales, en que Dios dice, y ahora te voy a enseñar. Y podríamos decir, Señor, ¿nos vas a decir una profecía? No. Simplemente escucha sabiduría. Siete libros para darnos la sabiduría. El libro de Salmos es un libro que es un poco peculiar, totalmente peculiar. Los 150 Salmos, aunque es literatura sapiencial, es un libro puesto por Dios para que oremos a él. Dios me habla, porque a veces el Salmo es Dios el que habla y me enseña sabiduría. A veces es el alma la que a través del Salmo ora a Dios. Y es el que clama al Altísimo. Un libro pensado para la oración. Tantos libros en la Biblia en que escuchamos, en que vemos escenas de batallas. Y de pronto un libro para la oración. Es el gran libro para decir, ¿cómo orar? Pues dime esto, los 150 Salmos. Jesús mismo tantas veces los usaría en su oración todos los días. Se los sabrían de memoria en la casa de Nazaret. No todos, todos los judíos se sabrían los 150 Salmos, pero muchos sí, los cantaban. Estaban desde pequeños acostumbrados a cantarlos. El libro de Job, complejísimo, sobre el sufrimiento. ¿Por qué sufro? En el fondo es Cristo que sufre y le pide al Padre Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? El libro de Job. Una sabiduría complicada. Es un libro verdaderamente complicado. Para meditarlo muy lentamente. Proverbios. Todo lo contrario. Sencillísimo. Todos son proverbios. Es decir, refranes. Es todo lo contrario. Es el libro que desprende, resumo más sencillez de toda la Biblia. Lo puede entender un campesino de la época de Salomón. Lo puede entender un campesino de la Castilla en España del siglo XII. Pero, ojo, a través de esos proverbios, aprendemos de nuestro Padre Dios. Hay consejos en esos refranes de todo tipo. Desde los más espirituales y excelsos hasta para nuestra prudencia en el mundo, nuestro bienestar incluso corporal. Porque somos cuerpo y alma. Y Dios se preocupa de todo el hombre. No desprecia una de las partes. Pero incluso los refranes que parezcan más materiales, leídos desde el Nuevo Testamento, dices, aquí veo un sentido espiritual, incluso en lo material. El Eclesiastés. Os confieso que es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Lo escribió el Coelet. A veces se le llama así. Coelet. El convocador. El que convoca. Hay que decir que Eclesía significa reunión. Es decir, es una convocación. ¿Quién es el que verdaderamente convocará en el Nuevo Testamento? Jesucristo. El convocador de las reuniones, de las iglesias. El Eclesiastés. Pura poesía, profundísima. Profundísima. El cantar de los cantares. Es el siguiente libro. Sobre el amor. El amor, en este caso, de una esposa por Salomón. Pero que siempre se ha entendido como una parábola. Es el amor del alma por Dios. Y de Dios por el alma. Cantar de los cantares. Hay muchos cantares de amor en el mundo, en la historia. En el mismo Israel seguro que había muchos para las bodas. Pero este es el cantar de los cantares. El cantar por excelencia. El más alto. Porque este se aplica al alma y a Dios. Dos libros más componen los libros sapienciales. El libro de la sabiduría. Se suele decir sabiduría. Pero los antiguos lo llamaban sabiduría de Salomón. Bien. Probablemente hubo un sustrato. Dada que esa era la tradición de Salomón. Pero fue muy rehecho, reelaborado. Y este texto, al final, es del siglo I a.C. Y probablemente en el entorno de Alejandría. Y además fue escrito en griego. En griego. Esto es muy interesante. Porque el pueblo hebreo, el pueblo judío. En el siglo II a.C. Ya no eran sólo los que vivían en los terrenos de las doce tribus. Ya no eran sólo los que vivían en Israel. Sino que ese rebaño se había extendido por más lugares. Y de hecho ya, muchos, los que vivían, por ejemplo, en las costas de Egipto. Pues lo que hablaban era, lo que se hablaba en esas costas helenizadas. Había ciudades griegas como Náucratis en el Delta. Hablaban griego. Y por eso se escribe en griego. Israel ya no es sólo los que están en la tierra de sus antepasados. Lo importante no es la tierra. Es el pueblo. Son las ovejas, los rebaños, las almas. Hago aquí un pequeño excursus. El Antiguo Testamento está casi todo lo escrito en griego. Pero ya cuando volvieron de Babilonia, hablaban arameo. Con lo cual, hay algunos trozos del libro de Neemías. Del profeta Neemías y del profeta Daniel. Algunos trozos ya están escritos en arameo. El profeta, sin darle mayor importancia, algunas cosas ya las escribe en arameo. Y después esa será la lengua, después del retorno de Babilonia, que hablarán los judíos. Los judíos de la época de Jesús hablaban arameo. Todas las citas literales que los evangelistas consignan salidas de la boca de Jesús, literales, siempre son en arameo. Todas. Talita, Kumi. La Masa, Bactaní. Tantas otras. Raká. Todas. Todas. Bien. Un último libro para acabar este recorrido rápido por los libros sapienciales. El Eclesiástico. Este nombre tan peculiar vino porque este libro, sapiencial, lleno de sabiduría, se hizo tan querido para el clero del norte de África, que acabó siendo llamado el libro del Eclesiástico. O libro Eclesiástico. Su título, en otros lugares, es el Ben Sirá, o Sirácida. Está escrito en el siglo II a.C. Se escribió en hebreo, pero se tradujo al griego, y eso es lo que se nos ha conservado. Se tradujo a fin de cultivar y edificar la fe de los judíos de Alejandría. Se dice expresamente que se ha traducido para ellos. De nuevo, lo que hemos dicho antes. El pueblo hebreo, que podemos noslo imaginar como en la película Los diez mandamientos, ya no es exactamente así. En el siglo II a.C. Viven en ciudades, en las costas de Egipto, se dedican al comercio, y muchos visten como visten los pueblos en los que están. Desde luego hablan las lenguas de los pueblos en los que están. Sobre este libro del Eclesiástico, decir que qué bonito, se podría titular Sabiduría de Jesús Ben Sirá. El que lo escribe se llama así Jesús. Con lo cual es como si Dios nos dijera, fíjate, en este libro está la sabiduría de Jesús. Todavía no ha nacido Jesús de Nazaret. Pero lee este libro de sabiduría como si te hablara Jesús. Porque aquí está, digámoslo así, muchas cosas que hubiera querido decir Jesús a esas multitudes que le escuchaban. Pero él tenía que ir a lo esencial. Él no podía decir coged, papiro, pluma, os voy a dictar cosas muy profundas, meditarlas después. Usó a este sabio, Jesús Ben Sirá. Como usó a Salomón, en el otro libro que hemos dicho, el de la sabiduría. Aunque después usó a otro u otros sabios que rehicieron el texto, probablemente varios. Jesús Jesús habla, les da consejos, etcétera, en Palestina. Pero también él podría haberse sentado como maestro diciendo, vamos a dedicar cuatro horas a profundizar sobre la visión de Dios en la naturaleza. pues, esas cosas, claro, él sabía lo que tenía que hacer cuando predicó. No podía dedicarse a dar explicaciones sobre la gracia como lo va a hacer Pablo en la carta a los romanos. Entonces, como él sabía muy bien lo que tenía que hacer, lo hace, pero tiene tanto a sabios del Antiguo Testamento como a sabios del Nuevo Testamento de San Pablo que después van a poner como un segundo círculo concéntrico, un anillo, perdón, que va a rodear ese Evangelio. Es así como leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Os imagináis si yo fuera párroco de un pueblecito de mil habitantes donde hay gente muy sencilla, pues gente que se dedica a cultivar sus campos, amas de casa que no tienen estudios y que yo allí me puse a dar un sermón complejísimo sobre la gracia como San Agustín o unas cosas complicadísimas como el tratado de la eternidad de Tertuliano o los escritos de San Atanasio sobre la sustancia la esencia en Dios. Sería un puro ejercicio de soberbia si lo hiciera eso. Si yo soy párroco tengo que preocuparme de los que tengo delante. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. dejando otra parte para Pablo, para Juan, Judas, los que van a hablar en el Nuevo Testamento, pero dejando otra parte porque para Dios no hay tiempo que la explicaran los sabios del Antiguo Testamento. Después, si meditamos las palabras de Jesús, veremos que tras la aparente sencillez estaba la misma profundidad que San Pablo o que Jesús vencirá. Detrás de la aparente sencillez de pronto descubrimos tesoros ocultos de sabiduría. Pero incluso eso que está no anula el que después quiera que las cosas se expliquen largamente en San Pablo, Santiago, Judas, Tadeo y en los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Antes de acabar el Antiguo Testamento, qué bonito que haya dos libros que se llamen Sabiduría. Sabiduría de Salomón y Sabiduría de Jesús vencida. Ya hemos dicho que el libro Sabiduría de Salomón realmente era un sustrato antiquísimo de Salomón que fue rehecho y relaborado probablemente por varios judíos alejandrinos. Eso no quita nada. No porque dijéramos no, esto lo hizo él y solo él. Va a ser mejor. A veces Dios pone obras en la Biblia que son obras de un hombre. A veces pone cosas que son una labor digámoslo así en equipo. Una labor incluso en Génesis probablemente la mayor las partes más antiguas fue una obra elaborada y reelaborada a través de siglos a través de generaciones contaban esas historias de la torre de Babel contaban todas esas cosas del diluvio etcétera reunidos en torno a una hoguera en las noches en que todos juntos salían a escuchar a los más ancianos y se contaban esas historias y se hicieron rehicieron mejoraron con el tiempo se pulieron eso queda patente en Génesis es evidente que hay partes extraordinariamente arcaicas incluso partes de difícil traducción por esa misma razón pero el mismo tono estilo se nota hay partes muy antiguas más si ya el Génesis es antiguo hay como piedras más antiguas que nos han tocado bien el antiguo testamento libros históricos libros proféticos libros sapienciales así nos enseña Dios así conocemos a Dios después entramos en el nuevo testamento en el nuevo testamento una vez que Dios nos ha dado como en un testamento toma estos bienes toma este tesoro para ti dice ahora otro tesoro y el nuevo testamento es un nuevo don un gran regalo compuesto de muchos bienes el primero de todos por supuesto el evangelio el evangelio que por voluntad de Dios se divide en cuatro evangelios la historia de por qué no hubo un solo evangelio sino cuatro es apasionante apasionante se compusieron se compusieron en cuatro lugares distintos por cuatro autores distintos de eso no hay ninguna duda sino hay partes en las que los hubieran hecho concordar hay partes que no son coincidentes en los detalles ojo en ningún momento se contradicen nunca hay una contradicción pero no coinciden hay partes en las que sin ninguna duda se hubieran puesto de acuerdo es evidente por ejemplo las dos genealogías por qué hay dos porque tenían dos textos y por qué tenían dos textos porque el evangelio de Mateo se escribió en Jerusalén o ese entorno y debían tener el rollo que había conservado María con los nombres de sus antepasados pero el evangelio de Lucas la tradición y más ese elemento se indican que se hizo en el norte en Antioquía entonces ellos tenían otros tenían probablemente otro rollo otra lista de alguien de Galilea que era familia de de José y tal vez también de María entonces añadieron el final pero tenían otro rollo coinciden no pero no son contradictorios no uno es verdadero y otro es falso la palabra de Dios nada es falso tantas veces que parecen que hay cosas que no se pueden encajar y de pronto descubres que es facilísimo encajarlo entonces eso precisamente nos da más seguridad fueron escritos en cuatro lugares distintos en cuatro momentos como si la verdad tuviera que ser atestiguada cuatro veces como si esto en un juicio dos o más testigos pues cuatro y el evangelio es el centro de toda la Biblia todo lo anterior ha conducido a ese centro todo lo anterior era preparación miraba ojo el antiguo testamento es verdadera revelación por sí mismo el antiguo testamento enseña por sí mismo el antiguo testamento no debemos verlo como algo imperfecto es perfecto para el momento en que se da y es perfecto para enseñarnos a nosotros para enseñarnos a nosotros es perfecto además es que es bellísimo entretenidísimo pero todo mira al evangelio el evangelio es el centro la culminación las profecías se dirigían hacia allí la historia se dirigía hacia allí los libros sapienciales encuentran su sello de perfección su culminación en los cuatro evangelios que a veces decimos el evangelio porque conforman una unidad no son cuatro cosas puestas una lado del otro conforman un solo anuncio evangelion significa las buenas noticias por eso se suele decir la buena nueva la buena nueva que ha anunciado jesús para todos los hombres para todos no tienes fe lee el evangelio y leyendo el evangelio vendrá la gracia lee medita y nacerá algo dentro de ti ese algo que dirás al final creo creo voy a cambiar de vida voy a seguirle voy a ponerlo por obra el nuevo testamento después continúa con hechos de los apóstoles hechos es como una continuación de los evangelios escrito por el mismo lucas pues tal como acaba su evangelio continúa hechos como diciendo es una continuación es una unidad podría haberse unificada podrían haberse unificado las dos obras y tener el evangelio hechos de lucas él deja muy claro al poner esas dos partes que se pueden encajar acaba en la ascensión y el envío y hechos acaba justamente allí que la historia de la iglesia es continuidad la historia de los creyentes es continuidad y en el antiguo testamento teníamos libros históricos los evangelios son libros históricos también hay tantas enseñanzas que puede ser considerado en verdad un libro sapiencial y también profecías hay y habla el gran profeta en ese sentido también puede ser considerado un libro profético los evangelios hechos de los apóstoles es historia después de de la pascua del pueblo judío la entrada a la tierra prometida después de la gran pascua el paso que es la pasión de Cristo y su resurrección viene la entrada a una tierra prometida que ya no es material que ya no es geográfica que es la tierra de la gracia la tierra prometida de la buena nueva hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles se interrumpen abruptamente él iba tomando notas tomando notas y se nota que de golpe se interrumpe no es una imperfección eso con eso lo que nos quiere decir Dios es y ahora seguís vosotros habéis visto lo que han hecho ellos ahora seguís vosotros hechos de los apóstoles continúa continúa con tu vida la tuya tú que me estás escuchando pues también ellos escuchaban a los apóstoles y después lo ponían por obra pues lo mismo ahora hechos de los apóstoles es solo un libro histórico en todo el nuevo testamento pero no se necesitaban más y sobre todo no se quería dar la impresión de decir mira esto fue muy bueno duró este tiempo ya está cerrado y ahora comenzáis vosotros haciendo lo que podáis no se interrumpa abruptamente porque hay continuidad después viene la teología la teología de San Pablo el resto del nuevo testamento hasta el apocalipsis es teología de los apóstoles y son varios los apóstoles que van a escribir en el nuevo testamento pues Santiago Pedro Juan y Judas Tadeo sin embargo Dios quiso que la mayor parte la escribiera San Pablo Dios preparó un vaso grandioso con su teología el teólogo y quiso que fuera el que escribiera Dios hace lo que quiere podía haber repartido más pero no quiso repartir más concentró eso también le da una cierta unidad aunque sean varias las cartas pero que duda cabe tiene una unidad sino además los humanos sabiendo cómo son cómo somos hubieran intentado buscar contradicciones entre las cartas del nuevo testamento de un apóstol y de otro seguro seguro entonces zanja ese asunto dicen no la mayor parte la va a escribir San Pablo aunque para dejar claro que es algo eclesial toda la iglesia pues habrá cartas de esos cuatro otros apóstoles para dejar más claro este carácter eclesial también escribieron Lucas y y Marcos que no son de los doce y además se deja muy claro en el comienzo del evangelio de Lucas pues eso que había se ha recopilado se ha estudiado es decir fue una labor de la comunidad aunque el evangelio y eso Lucas y el evangelio que escribe Mateo en Jerusalén con todos los apóstoles por allí evidentemente todos le ayudaron revisaron le comentaron cosas los evangelios fueron una labor tremendamente eclesial aunque después haya quedado solo con un nombre la teología la teología de las cartas también es consejos para la vida ordinaria es moral vemos como hay que organizar la iglesia y como se organizó hay cosas como se debe organizar que son fijas para siempre pero otras queda claro como se organizó pero eso no es de fe por ejemplo Dios en el antiguo testamento deja en muchos momentos claro los defectos de los grandes personajes incluso ya no digamos de los malos pero incluso los grandes personajes tienen defectos pues San Pablo quedan sus defectos queda su mal genio muchas veces era un poquito autoritario como todos los judíos de esa época todos bueno y como todos los hombres de esa época era machista y entonces en un momento dado como las mujeres griegas y tal empiezan ya a dicen no no las mujeres que caen en la iglesia bueno eso es de fe no evidentemente es un consejo que él da como cuando le da un consejo a Timoteo de lo que debe tomar para sus dolores de estómago o como cuando dice me he dejado el abrigo el manto en tal lugar por favor tráedmelo y unos pergaminos eso no es de fe a lo mejor no se lo había dejado allí eso no es Dios no dice el manto de Pablo estaba allí no lo que dice es me he dejado el manto allí por favor tráedmelo entonces eso es lo que hace tan fresco tan agradable de la lectura vemos todo lo bueno y todo lo malo de los apóstoles en los evangelios y también quedan rastros en las cartas después tenemos a Pedro que escribe dos cartas en la cabeza de la iglesia aquel que no simplemente era supervisor episcopos obispo de unos presbíteros no es el episcopos que supervisa todas las asambleas pues tenemos dos cartas y Santiago otra carta Santiago y después Judas Tadeo y todo eso ya no hablemos de también las dos cartas de tres cartas de Juan perdón el apóstol preferido de Jesús profundísimas profundísimas y después esas tres cartas en la Biblia aparece culminada esa secuencia de cartas con el apocalipsis acaba todo con una gran profecía una gran profecía lo mismo que el antiguo testamento tenía esas profecías que llevaban a la venida de Cristo el nuevo acaba con las profecías para la siguiente venida de Cristo esto es la Biblia libros históricos proféticos sapienciales el evangelio que es un poco todo los escritos de los apóstoles bellísimo el plan admirable no hay que tener ninguna prisa por acabar cuando algunas personas me dicen padre quiero hacer cursos de la Biblia me parece bien me parece bien pero ojo si esos cursos van a dedicar muchísimas horas y horas y horas hay cursos muy largos cursos que duran más de un año dos años y lo único que vas a aprender son cuestiones áridas sobre si este manuscrito tiene esta pequeña variante sobre si aquí está usando el ahoristo el tiempo ahoristo san pablo frente a este lugar que es un pretérito perfecto cuantos cursos he visto secos más les valdría a esas personas que después no tienen que ser profesores de sagrada escritura en seminarios tomar la Biblia y decir señor háblame irla leyendo tranquilamente surgirán dudas sin ninguna duda pues uno va a un maestro pues va a su párroco a un sacerdote a quien sea los evangélicos van a su pastor los ortodoxos le preguntan a su pope y le dicen mira aquí es que he leído esto y no entiendo y él se lo explicará como un padre le explica las cosas a sus hijos no se trata de que cada uno reinvente toda la teología por su cuenta que cada uno llegue a conclusiones extrañas no los judíos leían los rollos en comunidad escuchaban las explicaciones en comunidad y lo mismo sucede en el nuevo testamento y hasta ahora lo mismo sucede entonces es una lectura personal bajo la guía de un guía espiritual de alguien que es maestro y entonces más vale esa relación directa tan bonita con Dios directa bajo la acción del Espíritu Santo que esas personas que cuando van a la palabra de Dios dicen sí sí tengo que aprender tengo que aprender ya pero ellos entienden aprender como voy a poner un ejemplo y muy buena amiga mía pues hizo unos cursos en cierto lugar y siempre estaba mirando sus apuntes siempre estaba repitiendo para para los exámenes siempre hacía sus apuntes y sus apuntes todos eran de las partes más secas áridas de la sagrada escritura no cosas que la vivificaban hizo hizo esos cursos pero eso sí ella no tenía tiempo para leer la Biblia no tenía tiempo porque decía no es que ya hago mucho con sacar el examen sobre este tema fijaos que curioso todas las semanas dedicaba no pocas horas a memorizar sus apuntes pero no tenía tiempo después para leer la Biblia para orar para ese encuentro personal claro eran cosas tan memorizadas y tan aburridas todo hay que decirlo que a veces yo jugaba años después en preguntarle alguna de esas cosas ya no se acordaba de nada ya no se acordaba de nada pasó los exámenes con buenas calificaciones bien he puesto este ejemplo extremo pero real para deciros eso es lo que tenéis que evitar eso es lo que tenéis que evitar la lectura de la Biblia tiene que ser algo vivo tiene que ser algo que os guste tenéis que disfrutar como no se va a disfrutar de Dios que se siente y dice escúchame si tienes una duda pregunta ojo no estoy diciendo que hacer cursos o leer libros sea algo malo no, no, no pero se puede hacer mal esa lectura de otros libros o de esos cursos se puede hacer mal es la vida lo que tenemos que buscar es la gracia el libro que nos da gracia con lo cual que sentido tiene que alguien que comienza pierda muchísimo tiempo en entender los sentidos del aoristo griego o en entender las complejidades formales de la poética del libro de Job si lo que tiene que hacer es leer la Biblia que no la conoce si lo que tiene que hacer no es tanto aprender como vivificarse en el momento en que leemos la Biblia para que otro diga oh cuánto sabes ya nos sacamos fruto soy yo el que me tengo que cambiar soy yo el que tiene que ser transformado por lo tanto las charlas y los cursos deben ser hechos de esa manera no digo yo que después personas que se dedican ya toda la vida a la Sagrada Escritura evidentemente no tengan que dedicar cientos de horas a cotejar las variantes de unos textos y otros textos que hagan un estudio crítico acerca de cuál fue la evolución de determinadas palabras y por qué quizás el original era este o los sentidos complejísimos de hipóstasis en la carta tal vosotros sed sencillos como palomas y aunque os dediquéis toda la vida a la Escritura aquí habrá gente que que conozca muy bien las Escrituras leedlas con la sencillez de aquellos pastores de aquellos cultivadores de psicomoros y entended además que no hay ninguna prisa por acabarla es el viaje o sea un viajero que disfruta del viaje el viaje es el fin del viaje otro no otro tengo que ir aquí porque tengo que dejar un cargamento de cuatro cajas y ya está pero el viajero que ama el viaje el viaje es el fin la lectura de la Biblia no tenemos que llegar al final del último capítulo no tenemos que decir ay tengo que acabar tranquilo no tengas prisa no tengas prisa detente cada cosa que te llame la atención voy a mirar voy a mirar cuando yo comencé a leer la Biblia lo que más me gustaban eran los libros históricos me parecían entretenidísimos batallas historias de reyes pero después fui entendiendo los libros proféticos no eran tan entretenidos pero es cierto que después que uno conoce la historia dice vamos ahora a esto y tardé más años en que me gustaran en deleitarme en los libros sapienciales y es verdad son cosas distintas un profeta puede no ser sabio un profeta puede recibir un mensaje de Dios sin embargo ese de allí ese judío de Alejandría es mucho más sabio acerca de la naturaleza de Dios etc un profeta puede no ser sabio ni un sabio Jesús vencirá a lo mejor nunca tuvo el don de la profecía como veis nada es ocioso en la Biblia todo tiene su razón de ser todo tiene su razón de ser y entonces la Biblia transforma con la mera lectura pero la lectura lleva a la meditación esa meditación lleva al diálogo con Dios ya el mero hecho de la lectura es un diálogo porque Dios habla y dijo Dios otras veces es la persona a la que se dirige en el texto a Dios y uno lo hace suyo y ese diálogo lleva a la transformación de la vida lleva a cambiar de vida a la conversión a producir frutos el fin después de todo es el más allá es la Jerusalén celeste es la visión de Dios además la Biblia en muchos pasajes nos habla de cómo el esfuerzo será premiado una cosa es la salvación y otra cosa es el galardón una cosa es que todos verán a Dios otra cosa es que en el Apocalipsis se dice que no todos estarán del mismo modo en el cielo y lo que importa es la felicidad no ser uno de los 24 ancianos alrededor del trono del cordero con una corona la felicidad el gozo el que sembró con generosidad con generosidad recogerá el ciento por uno también allí ya aquí Dios da una felicidad de la lectura de la palabra de Dios con la palabra de Dios crece esa felicidad pero el fin es el más allá el fin es Dios hay muchas muchas cosas se cuentan en la Biblia pero el fin es Dios se nos cuenta la historia de la dinastía de los reyes de Judá pero el fin es Dios se nos cuentan la historia de Ruth los sufrimientos de Jacob de Job perdón San Pablo nos dice muchas cosas acerca de las iglesias de los ministerios que habían el fin es Dios Dios ese Dios del Evangelio el Dios de Abraham Isaac y Jacob se revela por fin en el centro que es el Evangelio y por eso a Dios no le llamamos con el nombre que reveló en la zarza ardiente a Moisés no no le llamamos Yahvé en las predicaciones en las predicaciones porque ese Dios de Moisés en Jesús se ha revelado en su más íntima esencia y hoy día sabemos que es Padre Hijo y Espíritu Santo y así nos dirigimos a Él una vez que conocemos su más íntima esencia Dios es vida quiere que nos sumerjamos en su vida y nos ha dado ese libro es verdad que no ha caído como un meteorito nos lo ha dado en la iglesia lo leemos en la comunidad somos humildes escuchamos a los que saben más que nosotros maestros y de verdad conforme pasan más los años más admirado me siento ante el espectáculo gigantesco inmenso de la palabra de Dios bueno pues nada más acaban mis palabras empieza vuestra labor vuestro obrar verdaderamente no podía haber Dios dado un modo más sencillo un libro un libro y que tanto tanto venga de la lectura de esas escrituras como a Dios le gusta la sencillez en las fantasías de los paganos que en el fondo también los hay ahora pues esos dioses falsos dan esa apariencia de sabiduría y de poderes a través de medios complicadísimos no así el Dios de la Biblia antes los romanos creían en Dionisio en Vulcano en Marte pero hoy día muchos jóvenes continuamente viendo películas de superhéroes y de cosas raras digo cosas raras porque hay películas que en el fondo es nueva era puesta en imágenes y la sabiduría se obtiene por medios tan complicados y tantos objetos de poder vital todo es más sencillo Dios ama la sencillez Dios ama la sencillez que es sencillo tomar un libro y leer sentarse y el decir escucha escucha mi voz y así es como Dios obra las grandezas que son del alma el reino de Dios está dentro de vosotros nada más aquí a cabo ha sido un recorrido por toda la Biblia y que seáis muy felices en Dios porque no hay felicidad verdadera más que en él